Yo me llamo María Teodolinda Lima. ¿Cuántos años tiene usted? 73. Cuénteme un poquito, ¿qué recuerda usted de Nachito? Yo creo que ya me tuve en uso de ron, ya me acuerdo que él trabajaba, nos ayudaba a cuidar, nos ayudaba a ver, cuando bien nos nací, viéndonos allí, como ser un papajito para nosotros, porque todas las mentes él era en la casa, unido con toda la familia, con mis papás, todo, con mi mamita. Y él a nosotros nos cuidaba, nos quería, ya fallecieron ellos, los papás de ella fallecieron, todo, como yo pasé con ellos, yo nunca me separé de mi tío, ya fallecieron, quedó conmigo y me lo traje y vivimos aquí, 50 años que estamos ya aquí en Catamayo, con él. ¿Y cómo así se decidieron venir a Catamayo? Ya, los venidos ya estaba la vida triste, ya no había, vino un tiempo que era la sequía, que decían que no había nada. Entonces mi esposa, cuando tenía familia aquí en Catamayo, ya le dijeron, ya Salvador, salí a trabajar, nos venimos, pero ahí nos venimos con mi tío Nachito, venimos a trabajar con la Vega, todo esto, nos trabajaron bastante. De allí, y creer conmigo, él nunca se separó de mí, hasta el momento que él me dejó. Yo vine a vivir en la Vega, yo vine a vivir en una casita, don Plotario Román, y él nos dio el terreno para que trabajemos, ahí trabajamos, trabajamos un buen tiempo con él, ya nos íbamos a trabajar con don Numa en Córdoba, también trabajé bastante tiempo con don Numa. Ella por ahí había, haciéndonos la platita, ya compramos esta casita aquí. Pero ahí con mi Nachito él trabajando, ellos ayudando a trabajar, él trabajaba al fornal, él se iba a trabajar por Trapichillo, trabajaba el sol hasta el antio año pasado y él no fue a trabajar. Él trabajaba, de mañanita salía, venía de tarde y al otro día de mañanito sí, trabajaba la semana, con las señores de loca, con qué. Y ahí últimas comenzó a trabajar con esta familia Valdivieso, nuditos que hay acá abajo, comer, porque siempre lo viene a ver y él ni sabe qué marcha. Y él trabajó, hasta el antio año pasado trabajó, ya no lo dejé que trabajar. Y ya, es que verdad lo que pasa es que él trabajaba, él estaba bien, yo que ya se fue, estaba abajo en el comedor de los viejitos aquí en la Providencia. Ahí pasó a trabajar comiendo bastante tiempito. Y ahí un día agarró, se fue, dejé un día de mañana, y ahí cerca de llegar abajo al comedor, se había trompezado y había caído. Y de esa caída fue que ya se fue, ya, ya, ya fue, ya fue entirándose, 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 entirándose. Entonces yo ya de ahí ya no lo mandé más al comedor, yo ya viese quedar aquí, ya no. ¿Y él seguía solito? Solito, él caminando solito, bien divertido abajo, hacía sus manualidades, él bailaba, él todo. Por eso lo extrañaban altísimo a Nachito. Él no se, él no se rendía en nada. Él nunca decía, estoy enfermo, voy a acostarme, no. Y le dé la pena que le decía, dice, cuando esté la barriguita llena, está bien contento, feliz. ¿Y Nachito sabía escribir? No, él nunca. Es que él no oye ni habla desde el nacimiento. Él no sabe escribir. ¿Y cómo ustedes le entendían a él? Yo ya le entiendo, pues desde que como me crié con él, entonces él ya, él más joven, él ya. Así pronunciamos las palabritas. Así pronunciamos las palabritas. Sí. Entonces yo, mi pati, yo le entendía todo, todo a él, todo yo. Digamos que él mudito, mudito, no era tan mudito, él hablaba las palabritas, las palabras, sabía que las pronunciaba. Así pronunciaba. Sí, por ejemplo, para decir el arroz, decía, aos. A mí para llamarme mi nombre me decían, oye, anza. Sí. O sea, alguien le hacía tener así, por ahí, decía, oye, mujer fiera mala, decía, mujer fiera mala, decía. Y por enamorado, como era enamoradísimo. Así. Uy, pues, él le encantaba a las muchachas, jovencitas, muchachas, mujeres ya viejas, decía, no, si eras así, decía, no, así, que si el chuchito chiquita son tan bonitos, decía. Por eso él ha tenido esa vida larga. Y como la vida de antiguamente, la comida misma era distinta a la comida de ahora. ¿Cuál era la comida favorita de Nachito? El mote, la albergue, el poroto, así de cosas, de alegumbres, todo eso, esa era la comida de él. Y como de todas maneras, en el campo se creían las gallinitas, se creían animalitos, así uno se coge, se pelaba y eso se comía, era el trato. Él me ayudó a criar mis guaguas, cuando yo quería reprender las guaguas, y no te mujer fiera, no pegues guaguas, decía. Y esa era, y esa era, y esa era mi hijo, mis hijos, me llamó mi hijo, que por ahí está, dice, mi tío, dice, me enseñaban que ya cómo tenía que liciar una planta de maíz. Porque eso les enseñaba, y si no lo hacían bien, querosos, les decía, no saben trabajar. Entonces, por eso decían las señoras que los buscaban para que el trabaje, les gustaba artísimo el trabajo. Decía, yo con Nachito, el trabajo que nos hacen, los duros, quiero unos tres, cuatro, casi un mes, dice. Pero los que pagamos ahorita, nos hacen rapidito, pero a los tres días ya está el monte de nuevo, porque los solos lo iban aplastando. Pero Nachito, ese trabajaba bien, solo querían y lo buscaban, el trabajo. Era fuerte. Era fuerte, y hasta el momento de fallecer, que estaba todavía malito allá, tenía su puesto que el doctor le dice, pero mira esa energía que tiene. Tenía así. Es, mira, eso será bien como, ay, ahora me dice que estaba allí acompañando, que es que le había puesto un ampollete y ya le sacan, dice, virgen, es que botaba sangre, pero una sangre hermosisísima. Entonces el doctor se apuesta a revisar, pero miren esta sangre, dice, que hermosa, es que le ha sido antialleres. Dice, era bien robusto él, porque él para comer él no tenía pena, se comía sus tres patos de sopa y su jarro de colada. Ah, sí. Sí. Comía bien. Sí, él comía, le gustaba, y le da un poquito de si es o no, decía, alto, sí. Y Nachito él se valía por sí solo, se iba, de pronto se iba al centro, él se iba a trabajar, dice. Sí, él se iba a salir a trabajar, él se iba a trapichillo, venía a caminar, se iba caminando y venía caminando. No utilizaba vehículo. No, él antes no, hasta el antiaño pasado todavía, todavía ensartaba la uja y cosía su ropa. Ah, sí. Yo, por ahí, un video tengo que le habían tomado, él cogía su ropa y decía, ay, sí, caramba, lavaba. Él misma lavaba. Y lavaba su ropa. Él lavaba. Sí. Qué bueno. Por eso le digo, mi hijita, me da pena si mi hijo me lleve en la tesis, él dice, me enseñaba hasta como tenía que coger la lampa, todo. Nosotros, nosotros viviendo somos quilanguenses, nosotros no somos catamayos. Nosotros somos de quilanguas. 50 años, viven. Yo, 50 años, vivo yo aquí. Pero Catamayo les ha acogido a ustedes como una familia más, ¿no es cierto? Sí. Se han llevado el cariño, el aprecio de la gente de acá. Para que a Nachito le llegaron a querer, para que todo el mundo lo quería él. Todos lo querían él. Cuando ustedes se enteraron que Nachito estaba para ser uno de los catalogados, a uno de los, de las personas más longevas del mundo, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Qué pensaron al respecto? Mira, lo que pasa es allí, que venían de, venían de Quito, venían de Guayaquil, en la semana hasta tres, cuatro veces venían entrevistados, todo, todo que les digo. Y es que tranquilita y a veces decían una cosa alegre que ponían, a muchos bailaban delante de ellos, todo, alegre. Ya estaban, cuando un día ya me dio, yo soy sincera en decirles, un día ya me dio sentimiento, me dio rabia, que una señora había dicho que sí, que Nachillo lo han encontrado en la calle y que no saben de qué familia es. Y que por eso lo han repuntado y lo tienen en el comedor de la Providencia. Entonces que no sabían quién era la familia. A mí sí me dolió, porque yo me fui al municipio a hablar con la alcaldesa porque quería a mi hija venir a poner un puestito aquí para trabajar, mi hija, una que pasa en Guayaquil. Entonces me fui a un del comisario, el del municipio, me acuerdo conmigo, se llama usted el comisario. Vaya dijo a decirle a él que le den la orden para que ponga el puerto a su hijo. Entonces yo fui a un del comisario y él me dijo, no, dijo señora, digo, ¿cómo va a ir? Dijo, si Nachito, si usted tiene todo, todo, dice, porque todos le están mostrando. Discúlpeme, le dijo, con el permiso. A él no le han dado pues ni un caramelo partido por la mitad para decir que le hayan dado. A él la comidita le daban en el centro, aquí en la Providencia. A él le daban, así, cuando él se iba. Entonces ahí me dio sentimiento que volvieron, vuelto otra vez entrevistados. Entonces cuando un día viene un primo de allá del lago agrio, llega, dice, prima, no pensé encontrarte aquí. Y por qué le digo, me vas a encontrar mi chocito, yo de aquí no me muevo. Dice, ves que le han hecho a Nachito una casa hermosísima. Dice que estás viviendo vos con tu Nachito una casa hermosísima que le han hecho. Le digo, no la conozco, le digo, no sé de esa casa, le digo. No le han presentado, entonces aquí nos movimos. Entonces en esa, que ya se fue mi primo, se fue al tercer día cuando llega muy con los delquitos, santo domingo, pues quieren verlo a Nachito, que eso que es cierto. Ay, ya me disparé yo. No, les dije, gracias. Ya han ganado plata por cuestillas de Nachito. Han ganado lo que más han querido, le digo. A Nachito no le han dado ni un caramelo partido por la mitad para decir que tal vez una gratificación que han llegado aquí, tal vez, no, nunca nada. Lo que venían era solo acá, bla, 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 y se iban. Le digo, no, 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 le digo, muchas gracias, le vuelvo hacia su casita, ya de aquí no me lo molesten más a Nachito, ya déjenmelo en paz. De ahí ya no volvieron más. Y la casa no la conozco, entonces ahora, ¿dónde será que le han parado? Y eso ha trascendido a nivel de la provincia. Claro que nunca le dieron a él. Nunca, a él le dieron nada, nada, nada. Ahora mismo que estuvo enfermo, no se vio una sola persona que llegó al hospital a visitarlo. Ni aquí tampoco. No se manifestó nadie en nada. Pero sin embargo, dicen que a él le han dado todo. Pero nada. No, aquí la familia siempre ha estado pendiente de él, ayudándole. En todos los momentos, porque él ha sido una persona que a todos nos ha querido, como familia, a todos. Y todos también lo hemos querido porque él ha sido nuestro segundo papá. A pesar de su discapacidad, pero él ha sido una persona bien inteligente, bien comprensible. Él, de todos nosotros, se preocupaba. A mí, yo cuando venía a visitar, yo no he vivido aquí, yo no he estado pendiente de él. Pero cuando he venido aquí, él, preocupándose, sí, sí, me ha dado de comer. Preocupándose que yo me voy a ir solita, que no me vaya solita, que algo me va a pasar. Mire, él como ser un papá, preocupándose por nosotros, cuidándonos. Y cuando él sabía que, a pesar de eso, él sabía que nosotros sufriamos, él también sufriía cuando nosotros sufriamos. Es por esa razón que siempre lo hemos querido a él. Él decía, yo al menos retomado como un segundo padre para nosotros. Oye, yo como viví con él, mi bebé ya enferma. Así que estaba en la cama. Él se sentaba y lloraba. Santa Diosito decía, no la mates a ella. Le pedía que no me mates. Yo solita, nadie la papa para mí. Dice, que ya me voy a morir y que nadie tiene que la papita para comer. Él sufriera, él se daba cuenta de todo, de todo mi viejito. Lo único que le hacía falta es... De ahí pronunciaba palabras, sí pronunciaba. Sí pronunciaba palabras. Y todo se daba a partirle a la misa. Nunca faltaba un domingo. Él de mañanita se levantaba, es a la misa. De mañanita era la primera misa, él estaba ahí y le comulgaba. La misa de aquí de... Sí, de aquí de San José. De San José. Sí, de San José. Pero cuando también... Cuando vivían abajo, la misa era en el centro. Él nunca faltó. Él no hubo un domingo que él cantó de la misa. Él faltó a la misa y ahora sí ya se postró. Él ya le servía la comidita. Él ya comía en la mesa. Se levantaba de comer, se sacaba la gorrita de ese hijo. Rezaba agradeciéndole a Diosito que le ha dado de comer. Será todo y tres días. Ya estaba sentadito adentro en el mueble. Estaba allí. Se sacaba el sombrero de ese hijo. Y ella rezaba del solito ahí y se pertinaba. Era bien devota. Y lo que le dijo, solo le faltaba que él hable. Por la inteligencia, él era inteligentísimo. Y él se daba cuenta, al modo que moviéndole la boca. Él se daba cuenta. Por ejemplo, abajo en la providencia que le daban la comida, un día es que han dicho las monjitas. Y es que dijo, todos los viejitos tienen que bailar, tener gusto, bailen. Entonces, que si a uno es viejito, yo no bailo porque me duelen los pies. Y el otro, yo no bailo. Váganlo a bailar, ese tontito. Es que dijo, ese tontito, ese no siente, ese baila. Y él es que ha quedado viendo en la cara. Y eso me contaba a mí, un señor que estaba ahí en el comedor. Y le contaba. Entonces, es que dice, es que dice el señor, dice, pero mira, mamá Chilo, como está bravo. Es que se pasaría. Bueno, ya se acabaron todo, ya. El hijo le hacía bailar. Entonces, es que se paró, puso la gorra al lado. Y es que dijo, la monja, que aguante un ratito. Entonces, se la llama a la señora. Oye, es que le dijo, oye, vos no vales nada. Eres así, el suelo basura. Le había dicho a la señora, y don Jaya, la que me contaba, Mariana. Entonces, don Jaya, dice, pero fíjese, como se da cuenta de todo, no vale nada, dijo, si no quieres bailar, yo sí bailo. Entonces, se paró y quedó, sentó la gorra, y le dijo, a la monjita, vamos a bailar a la monjita. Y es que le hizo bailar a la monjita. Y don Jaya, se admiraba, es que le dijo, vos, dijo, no vales. La esposa, no entiende, dijo, eres así, basura, que le dijo. Y se había dado cuenta, porque era el movimiento de la boca, y se daba cuenta de qué es lo que le decían, si le decían cosas buenas, del chítete, jajaja, se me vaya de gusto. Y cuando me eran cosas que a él le convenían, así, que era, ja, no valen, decía, sí, así. Era el movimiento de la boca, él entendía todo, todo, todo. A veces mi hermana me contaba de alguna cosa que él hacía, me estaba contando, y él estaba viendo ahí lo que me contaban, y ya ponía la cara de bravo, mentirosa. A mí le decían, no mentirosa, neta, no mentirosa. No, a él no le dieron el bono de cien doble. Dime que me le he quitado, como cuatrocientos meses, y ahora últimamente se ha estado él en la lista, y ya le he quitado el bono, porque mi sobrina de Loja, se fue a Loja porque vino una doctora, y dijo que el carnet de él estaba ya caducado, que por qué no lo han hecho, entonces mi sobrina la llamaba a ella, que ella que vive en Loja, vaya y le voy arreglando el carnet allá en Níez, y la sorpresa de ella que se encuentra, que ya está en la lista de gozado para quitarle el bono. ¿Qué va a hacer? Y la general que está bonita. Claro. Por eso digo, yo doy gracias de todas maneras a don Armando, a los del municipio, ellos nos están ayudando, la generalita, ella nos va a dar hasta aquí la moción, y eso doy unas gracias al señor que nos ha ayudado, que nos han hecho esta caridad, ¿verdad? Sí. Don Armando, para que, don Armando es una buena gente, don Armando, don Armando es una buena gente, nunca le he desnegado, aunque ya cuando yo vivía aquí, cuando el papá fue alcalde, a nosotros nos apoyaba bastante, era una buena persona, don Héctor, yo voy a decir yo, y ahora a ver, le pedimos este favor a don Armando, claro él nos ofreció a hacernos el pisito para que ande nachito, pero como ya vino esa pandemia, ya se quedó todo allí, entonces ahora que se fue mi nietito a hablar, a decirle que eso pasa, que nos ayude, entonces, no, no, no hay problema, se ayudó todo, porque mi chelito, ya que no nos ofreció, no nos cumplió lo que nos dio, pero yo es que nos ayude, no, para que el fallecimiento de Nachito, pero para que, gracias a Dios, se fueron a hablar, se habían dado la cajita, ya se fue a loja, ya vinieron acá con la ponderadita, con nieto, y eso de, yo no me mando buena gente, yo que voy a decir, don Armando buena gente, don Héctor, sobre todo, a nosotros nos ayudaba en todo, así, era estado para los más pobres, por ejemplo, don Héctor, cuando él fue alcalde, qué hermosa persona que es, los que iban a sacar a mi esposo, le iba a decir, a mi Héctor, ahí dicen, ya, ya Salvador, ya, ya Salvador, no te preocupes, ya nos ayudaba en todo, no teníamos la luz, aquí era una lucha chiquitica, él hizo todo por todo, hasta que puso la luz, arregló esa carretera, ya nos puso en buenas condiciones aquí, y fue don Héctor. Buenos recuerdos tiene usted, de la familia Figueroa. Sí, don Héctor, buena gente, para qué voy a decir, ahora don Armando, lo mismo, y cualquier cosita que yo leo, luego, con qué cariño, con qué voluntad, que dice, ya, ya, dice todo, él nos está diciendo, bueno, vuelve a mentalidad, yo, no, ahí mismo, en el año pasado, que le hicieron el cumpleaños, en el municipio, fue feliz, que pasaba el alí, pasó, los de mí también vinieron a hacerle su cumpleaños, aquí en la casa, también vinieron. Los de mí siempre han estado por acá? Sí, siempre han venido, o sea, Patricia Caro, todo eso, el antiaño pasado, le vinieron de, de loca, hacerle la chiquita aquí, los de mí, hacerle su cumpleaños. Aquí en la casa? Aquí en la casa, le hicieron aquí. Allá. Vinieron todas, ellas a hacer, le hicieron, le hicieron a las 10 de la mañana, hasta las 12, casi la una, que se fue. Hoy le habían traído su pegadita, una comillita, todo le habían traído. Qué bueno. El año pasado, ella me le hició abajo, no me mando. Yo estoy agradecida. Yo siento, me da salido para acá, en el que se le ayudó, a las monedas. No, yo envío familias aquí en Catamayo, pero yo no tengo, somos las dos únicas hermanitos. ¿Cómo se llama su hermana? Mariana. Mariana la pedieron? Mariana Aguilar. Mariana Aguilar. Ya.